El concurso Biosmel Sousa es presentado por Pet2Go Elegance Professional La Guaira, a tan solo 30 minutos de la capital, está el Estado La Guaira, donde nacieron importantes próceres de nuestra independencia. Custodiada por el Guaira Repano y conectada al Mar Caribe, posee los mejores paisajes del mundo, con un clima tropical árido y tropical templado, con las mejores playas. Es considerada la puerta de entrada a Venezuela, porque en el Estado La Guaira está el puerto y el aeropuerto más importantes del país, por eso se le conoce como el Centro Naval. Sus playas tienen los nombres más característicos de autóctonos, que van desde Macuto, Pelúa, Pantaleta, Los Cocos y Playa Pulido. Primer encuentro de Osmel con las candidatas del Estado La Guaira, Venezuela. Hola Osmel, muy buenas tardes. Soy Andreina Martín, tengo 26 años, soy técnico superior universitario en Administración y Ciencias Comerciales. Vengo desde los Valles del Tuy, Estado Miranda, y ya que soy la número uno, quiero darte una cordial bienvenida. Gracias. Mi nombre es Alexandra Siano y aquí para donde estoy estoy muy nerviosa porque hoy esto es un sueño realizado para mí y estoy como con los nervios puntuales. Tengo 19 años, estudio bioanálisis, aunque soy aspirante de medicina, ya que es la carrera que en realidad quiero estudiar. No voy a caer en el mismo cuento, repetitivo de todos los castings, que sí, algunas sí, algunas no, y no cuento. Y si vamos a hacer este concurso de manera de presentar una imagen nueva, pues habrá que hacer cambios muy drásticos. Yo no sé si esta niña está preparada para eso. Hola Asmel, ¿qué tal? Espero te esté gustando tu estadía en La Guaira. Mi nombre es Valentina León, tengo 20 años, estoy un poquito nerviosa porque este siempre ha sido mi sueño. Conocerte siempre ha sido mi sueño, te admiro muchísimo. Gracias. Me gusta cantar, aunque ahorita estoy un poquito ronca, pero si quieres te lo puedo mostrar. Ya viene de sangre, soy el de Oscar de León. Ah, mira tú. Y no te has puesto a cantar ahí de coro de él ni nada, ¿no? No, no. Sufrí un poquito de pena para eso, pero sí me gusta mucho cantar. A ver, cante un pedacito, a ver. Todo lo que sube y sube y baja la lluvia en las nubes, sube y baja, tú nunca lo dudes, no lo dudes, y aunque tú subes, pronto caerás al suelo. Mi nombre es María Pérez, quizás no salgo ahí así, y quizás Osvaldo me mate. ¿Cómo, cómo? María Pérez. Pero de tres meses, los tres meses que llevamos de preparación, decidí cambiarlo a lo que es Estela García, mi segundo nombre y mi segundo apellido. Es que María Pérez es muy común, muy normal. Mírame el color, el cabello, el tamaño, y yo me presento. Hola, soy María Pérez. Ese chiste, ese chiste todo mejor que la otra, ¿viste? Entonces, bueno, como te comentaba, hoy en día soy Estela García, tengo 24 años, estudio comunicación social y medicina veterinaria. ¿Y si tuvieras que quitarte el pelo, te lo quitaría? Me lo quitaría, totalmente. Me lo alistaría también. Me lo alistaría no, cortarlo todo completito. Coco pelado, mi amor. Las cualidades que busqué principalmente en este casting para sorprender al Sal de la belleza fueron, aparte de la belleza, inteligencia, que tuvieran actitudes distintas a lo que es generalmente una Miss, porque viendo el reality anterior, pude notar que no todo en lo que se enfoca el zar es una reina de belleza, que se para, es bonita y ya. A mí me gustó mucho esta atrevida que digo, que se llamaba María Pérez y que se había cambiado el nombre por Estela García, debe de ponerse Estela McCarthy, y por lo menos la gente hubiera pensado que era familia de la diseñadora, porque ya se lo va a cambiar, que se lo cambien grande, pero no es mala como candidata. Soy Alianna Ratia, tengo 19 años, actualmente me encuentro a la espera de un grupo en la universidad con el fin de estudiar comunicación social. A los 6 años fui intervenida del corazón a causa de una cardiopatía congénita. ¿Te esperaste? ¿Te esperaron? Sí, del corazón. ¿Te esperaste la solución? Sí, San. Nací y crecí aquí en La Guaira. Me encanta el mundo del modelaje. Desde los 7 años me he dedicado al modelaje. Actualmente soy la reina del deporte del Estado La Guaira. También soy Miss Turismo Vargas. También soy Miss Model Venezuela. Me encanta el modelaje. No te falta ninguno. Solo esto. Siempre hay unas que cantan, que no saben cantar. Yo las tengo que escuchar. Y yo digo para mí también, ¿cuándo pararán? No sé si que me ven la cara que pongo como... Primero, yo no sé si es verdad que es nieta de Oscar de León. Yo también puedo decir que soy nieta de la reina Isabel Inglaterra. Y sabe Dios si es verdad o mentira. Pero no le hizo favor al apellido porque Oscar de León es una de las grandes figuras venezolanas. Se canta como un... bueno, como lo que es, un genio. Y cuando yo le dije, canta esta niña, se me fue desvaneciendo. Creo que La Guaira ha sido uno de los regionales que más esponsor ha tenido. Y eso creo que es bien importante porque la gente está creyendo en el proyecto. Es la primera vez que se hace en el estado de La Guaira, pero ya se viene arrastrando un nombre. Y es el nombre del Sar de la Belleza. En los castings fue escoger lo que creemos que es un buen material para una evolución. Quizás mucha de la gente... Por eso yo me iba antes de que terminara los castings. Yo me levantaba y me iba. Entonces me decían, ay, ¿por qué no escogiste a fulanita que no es tan bonita que es? Pero la idea esta no es escoger la más bonita que es. Es escoger la que nosotros pensemos que podemos hacer un buen trabajo con ella. Van a ser sesenta y pico, creo que sesenta y seis candidatas las que van a llegar después a Caracas. Para ellas es una gran final. Para nosotros es un comienzo, porque de ellas vamos a escoger las quince que consideramos que tienen las condiciones para estar dentro de esta reality. Así que si ustedes ven alguna que se dice, ay, pero esta no es tan bonita, espérense, espéren el final. Ya verá. ¡Gracias! 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 Las cinco candidatas seleccionadas son... La primera seleccionada es de la participante número 24, Kaslen Dizarra. ¡Gracias! 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 Mi nombre es Leslie Sarra, tengo 25 años, soy publicista y diseñadora gráfica. Soy nativa del estado Mérida y sí, soy gocha en Caracas. Tengo cuatro meses apenas acá en la capital. Tengo cuatro meses apenas acá en la capital. Me vine con un objetivo de realizarme en el mundo de la comunicación, de la belleza. Es un reto bastante grande, pero aquí estoy y voy a darlo todo por conseguir la gran corona. Segunda seleccionada, atención, esta participante número 14, Estela García. ¡Gracias! 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 Estela García, 24 años, estudiante de comunicación social y medicina veterinaria. Bueno, decidí cambiarme el nombre de María Pérez a Estela García por el concurso. Sinceramente y netamente por el concurso y lo que será a partir de hoy mi vida profesional. Tercera seleccionada, señores, es la participante número 19, Reami García. ¡Gracias! 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 Clasificada. Hola, soy Karim García, tengo 21 años de edad. Estudio licenciatura en Artes y mi pasatiempo es diseñar. Me encanta el diseño. Seleccionada número 4 es la participante número 4. ¡Gracias! 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 Clasificada. Que vaya a pasar tiempo con mi familia, eso de verdad me llena muchísimo ya que a lo largo de mi vida ellos me han apoyado en todo lo que he decidido emprender. Quinta seleccionada es la participante número 23, Alianna Ratia. Clasificada. Hola, soy Alianna Ratia, tengo 19 años. Actualmente me encuentro en la espera de un cupo para ingresar a la universidad con el fin de estudiar comunicación social. Mi hobby es modelar. Actualmente soy la reina del deporte del estado La Guaira, también Miss Turismo Varga 2019 y Miss Model Venezuela 2019. ¿Por qué el concurso Biosmel? Decidí participar en el casting porque es una gran experiencia para mí y sobre todo un sueño, un sueño que siempre he querido cumplir. Conocer al sal de la belleza of Mel Sousa. ¿Qué más que el concurso Biosmel Sousa La Guaira y Biosmel Sousa Nacional? Entonces, por eso, cuando me enteré del casting del Biosmel Sousa La Guaira, ya dije, ese es mi momento. Además, que era aquí en La Guaira, jamás había participado en nada aquí en mi estado. Y de verdad, eso me enorgullece muchísimo porque como guaireña me siento feliz. Vengo a participar, vengo a ver qué posibilidades tengo, voy a creer en mí, voy a seguir estando segura de lo que quiero. Y si es un sueño tan grande, tiene que tener también grandes esfuerzos. Así que no lo pensé dos veces y decidí asistir y aquí estoy. Creo que ya era momento, o sea, yo decía 24 años, ya estoy vieja, necesito ya, ya, ya comenzar a lo que yo aspiro a hacer. Porque siempre me atrevía a asistir a muchos castings. Creo que desde los 20 estoy asistiendo a castings y ahí quedo, en casting. ¿Qué es lo que más admiras del zar de la belleza Osmel Sousa? Wow, el zar de la belleza para mí lo es todo. Desde niña lo veía a través de las pantallas y decía, yo quiero estar ahí, yo quiero ser formada por el rey. Y qué privilegio poder estar aquí hoy en día haciendo realidad este sueño. Él es una persona que tiene un secreto. Tiene eso que hace que la mujer venezolana exalte sus cualidades, sus rasgos, sus atributos. Y desde que lo he idealizado de esa manera, tuve la oportunidad de conocerlo en el casting regional de La Guaira. Sigo manteniendo esa opinión. De verdad es una persona súper dulce. Aunque muchos piensen que no, yo considero que es una persona súper dulce. Al principio pensé que era una persona así, malvada. Pero no, de verdad que es una excelente persona. Es tan tierno. Todo su proyecto lo admiro mucho. Admiro todo lo que ha hecho durante todo este transcurso de su vida. Voy a conocer a Osmel Sousa, en serio. O sea, no me lo creía. No me lo creía, lo veo así como un dios literal, como un dios de la belleza, porque sinceramente lo es. ¿Qué ha sido lo más difícil para llegar hasta aquí? Lo más difícil que me ha tocado pasar ha sido estar en este concurso y tener una pérdida tan lamentable como la de mi hermana. Hace poco, el día 10 exactamente, falleció mi hermana, la cual venía presentando lupus. Wow, era difícil. Mi hermana se encuentra en Colombia. Se encontraba en Colombia y era como que ir y verla en vida o seguir con esto. Ella me dijo, ella me dijo que no viajara, no viajara a verla. Estaba en cuidados intensivos y me dijo que no viajara a verla porque yo tenía que seguir acá. que ella se iba a recuperar, que yo iba a estar bien y todo. Nada, yo me quedé, seguí, le puse como que más empeño. Posterior a esto, ella falleció y mis padres, que sí están allá, me dijeron, ella no quiere, no quiso, su última voluntad es que no quiere que viajes, quiere que sigas con el concurso y bueno, no pude acompañar a mi familia. Me tocó estar sola en lo que sería este evento. Fue muy fuerte, fue muy fuerte porque era un momento de secarse las lágrimas y salir y sonreír porque el show debía continuar. Fue muy, muy fuerte porque en el momento en el que ganamos no tenía a quien abrazar, no tenía a nadie ahí, pero de verdad que la sentí muy cerca. La sentí muy, muy cerca en estos momentos. ¿Cómo te sentiste con tu presentación en el desfile? En cuanto a los desfiles, ese era mi talón de Aquiles en el concurso. Fui una de las últimas en llegar al casting y realmente lo primero que pensé en el backstage antes de salir fue, necesito y tienes que brillar, necesito y tienes que brillar. Y en ese momento siento que mi pisada cambió, mi esencia cambió, lo que quise proyectar se dio y bueno, creo que fue lo mejor que pude haber hecho porque todo lo que se disfruta tiene buenos resultados aun y cuando no tengas una buena técnica. El desfile en traseraño fue un poco tedioso porque yo estaba equivocada del sitio donde iba a ir. O sea, en ese momento me bloqueé y yo, ¿dónde voy? ¿dónde voy? Pero agarré y dije, no, yo voy a salir con seguridad porque yo tengo que mostrar el talento y lo que soy y tengo que dar todo por el todo. Tenía un poquito de miedo porque, como soy tan alta, tiendo a estirar muchísimo las piernas, entonces el escenario lo encontré un poco pequeño, pero sin embargo siento que pude dar lo mejor de mí y me sentí muy feliz. Ya me sentía como que más segura. En la entrevista con Osmel escuché varios rumores por ahí que él no quería como que lo típico, el hecho de las chicas lentas, perezas, anticuadas. Y a pesar de eso yo salí al principio así, pero después como que se me olvidó que era gala. Y yo empecé a caminar rápido y a ser morena, a ser latina. Y hasta me acuerdo que como que lancé la capa y yo, wow, esto no es traje de baño, fue lo que pensé al irme. Pero de verdad que me disfruté todo mi concurso, me lo disfruté muchísimo y creo que ahí está la clave. Bueno, niña, bienvenidas. Aquí con el sonidito de las olas del mar. Gracias. Creo que lo provocó uno de ellos. Sí, totalmente. Dormir como un bebé. ¿Verdad? Es lo que pasa. Bueno, estamos ya en el final, como quien dice. Este es el último casting. Ya son 66 las participantes. Se van a encontrar ustedes con un grupo grande. Y ustedes fueron las seleccionadas en el casting de la baila. ¿Cómo se sintieron? De verdad que yo me quedé allí así como, ¿soy yo? ¿En serio? O sea, no me lo imaginaba. Aunque, o sea, era como un déjà vu. Pero yo decía, todo esto lo he pasado, pero no me visualizaba al final. Sí. Y cuando me nombraron, de verdad sentí una emoción tan grande que todavía la tengo. Por supuesto, es que creo que todas estábamos nerviosas. Muchísimo. Pero en el momento en que, por ejemplo, a mí me llamaron, yo de verdad me quedé, mis compañeros que tenía, me dijeron, eres tú, eres la número cuatro. Y yo, yo, de verdad. Bueno, en mi caso, fui la primera en ser llamada. Y yo decía, ya sé lo que es estar en el cielo, pero en la tierra. Bueno, fue sorprendente totalmente. Yo estaba agarrada de manos con mis amigas. De hecho, todas nos agarramos de manos con mis amigas. Uno siempre hace como que unas amistades exclusivas dentro del concurso. Y entonces, bueno, yo estaba agarrada de manos así con ellas. Le decía, ay, vamos a ganar todas, vamos a ganar todas. Y bueno, quedé yo, nada más. Bueno, yo al principio me sentí un poco triste porque la primera que nombraron fue la número 24 y yo era la número 23. Entonces yo dije, bueno, nada, yo no voy. Pero cuando me nombraron de última, se me pusieron los pedos de punta. Empecé a gritar, se me cayeron los arsillos, perdí un taco. O sea, de verdad que me encantó esa experiencia. Bueno, ya que están dentro de las semifinalistas de este concurso, ¿qué les gustaría, por ejemplo, a ustedes que hicieran, que yo hiciera por ustedes, para ustedes poder cambiar o poder realizar de una manera más perfecta, ser un reino de belleza? Me encantaría la proyección en pasarela. Me encantaría esa ventana que pueda permitirme, que el mundo conozca un poquito más de mí, que pueda permitirme esa visualización que tanto es vista en el medio artístico. Artístico. Quiero decirme una cosa, de ustedes, las que fueron las seleccionadas, esto, parte del éxito, es que desfilaron con naturalidad. Porque había unas que se veían desfilando de una manera, como, es que a mí me choca mucho, por ejemplo, cuando una niña desfila, llega a la punta, y está el público que está ahí. Entonces, haciendo unas poses como, cheque que son bonitas, pero no son, y eso entonces uno se queda como... De hecho, para mí esto ha sido un reto, porque yo no caminaba para nada en tacones. Esto para mí fue un reto total, porque imagínate, yo un metro ochenta y seis, para que yo iba a utilizar tacones. ¿Tú no te gustas tacones? No, porque en realidad lo mío son zapatos deportivos y de hombres, porque acá de mujer no se consigue. Yo creo que para todas las mujeres que sueñan con ser reina de belleza y estar en un concurso en Venezuela, conocer al zar de la belleza nos genera muchísimos nervios, por eso creo que nuestras emociones del día de hoy, pero yo sinceramente sí quiero escuchar tus sugerencias. Sí, pero sabes una cosa que hay, que hay, no, ustedes fueron las que más proyectaron, eh... ¿Cómo les explico? Ustedes proyectaron seguridad, que estaban disfrutando, que lo hacían naturalmente, y eso se nota. Ahora, déme decirte una cosa, querida, yo soy muy exigente, le hago mucho las orejitas, porque esto, hay que hacer todo, para tener éxito hay que hacer todo, hay que ser disciplinada, tomarlo con seriedad y como una profesión, porque esto es una profesión que se aprende, que después son reinas internacionales o no son, no importa, pero para el resto de su vida es muy importante usted llegar a un sitio y que se vea una mujer con personalidad, con seguridad, con una simpatía, con una proyección que no tienen las demás. Entonces tiene que estar siempre, y como es una profesión, tiene que aprender a hacerlo, aunque estén tristes. ¿Por qué crees tú que tú eres la que debes de ganar? Considero que yo debería ser la ganadora, porque en primer lugar es un concurso donde preparan a reinas, y pienso que soy una reina desde que nací, porque por algo estoy acá, estoy aquí también buscando cumplir mis sueños, y porque es una plataforma que me ayudaría a proyectarme a nivel nacional e internacional, que es lo que verdaderamente deseo, llevar en mi pecho el sello de los mejores y el mejor que es el sal de la belleza. Gracias, Javier. ¿Y tú? De verdad que esto para mí es un gran sueño que quiero cumplir, una meta que me he propuesto, y yo le dije, vengo de una familia de bajos recursos. ¿Eso le importa? Yo le dije a mi mamá, porque me ha costado mucho estar en este medio, pero yo le dije, mamá, este es mi sueño, este es mi sueño y lo quiero cumplir, y por eso esa corona es mía, la declaro desde el día de hoy, porque cuando uno declara las cosas, sucede. Y así pasó hoy, porque yo me comendé a Dios, y de verdad que tuve la oportunidad de ser una de las seleccionadas. ¿Y tú? En mi caso, me considero una mujer bastante versátil, con el don de la palabra, que es algo que creo que en este tiempo de belleza es muy importante, dejar un poco atrás los estereotipos de preparaciones arduas o incluso de familias con experiencia, y darle la oportunidad a chicas como yo, que desde los 18 años se vino del interior del país, en busca de sueños y oportunidades en la capital. Y soy fiel creyente de que tengo muchas herramientas para poder llevarme esa corona, y decir que no hace falta un nivel de experiencia avanzado, o incluso tenerlo todo, básicamente para poder lograrlo, sino trabajar y luchar, así sea saliendo de una zona de confort. ¿Y tú? Yo sinceramente sé que debo y voy a ganar esta competencia, porque, como nos comentabas, esto no se trata nada más de estar en pasarela, sino llevarlo a la realidad, a nuestra vida cotidiana. Y, mírenme, o sea, es la primera vez que estoy en un concurso, y con el mejor de todos, y logré ganarlo. Entonces, sé que esto se va a repetir. Estoy segura de eso. Amén. ¿Y tú, Sarita? Yo considero que debo ser la ganadora porque estoy dispuesta a dar todo por el todo, porque es una meta que me propuse a los 14 años, porque considero que soy una persona que tiene un carácter fuerte y tiene actitud, y eso le ha ayudado a llegar y alcanzar sus metas. Y, como muestra ello, estoy acá conversando con usted. Entonces, considero que tengo muchos, muchos atributos, y que más que estar ahí a su lado y que escuchar sus sugerencias y aprender de usted, entonces, considero que la actitud me va a ayudar a hacerlo de nuevo. Bueno, pues, niña, déjeme decirle que este es el último casting. A Dios, gracias, porque yo estoy agotado. No puedo con mi alma. Todo corre para allá, corre para acá, coge este avión, vente para acá. No, 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 no. Esto es una cosa de terror. Entonces, además, no tengo 20 años, aunque parezco, ¿verdad? Parece. Pero no. Y entonces, ya, bueno, después de hoy, ya no me queda sino encontrarme con todas las muchachas que escogí en todas las ciudades donde se hace el casting, que son todas 60 y pico, y ya hacer la preliminar donde vamos a elegir las 15 que van a participar durante el programa. Que esto va a ser un programa que no es un concurso como tal, como concurso. Esto es como una novela. Todo lo que sucede dentro de un concurso de belleza. Esto que le pasó a ella, lo que te pasó a ti, el pleito tuyo con la otra, lo que la otra dijo de ti. Tú se lo quisieras contestar. Que se quedan callados y no dicen nada, pero que todo el mundo sabe que sucede, sobre todo en un concurso de mujeres, porque ustedes son muy especiales. Entonces, es importante que tengan eso en cuenta, que va a ser, además de un concurso y de todo el aprendizaje, como una actuación. De aquí a lo mejor van a salir unas grandes actrices. Así es que ustedes, si quieren ver todo este rollo que se va a armar aquí, después que cojamos las 15, no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube. Y sobre todo, hacer algo muy especial, ¿saben qué? ¡Tocar la tamajita! Y aquí estoy con mis 65 muchachas, ya en Caracas, en el Hotel Altamira Villas. Ya comenzó el concurso. Y una de estas va a ser la ganadora. ¡Gracias! El concurso Biosmel Sousa fue presentado por Altamira Villas. ONURA dönemizando el ihrer Agua Vista Ivo Contreras Andela Pet2Go Elegance Professional